¡Buenos días! ¡Buenos días, Mari Eugenia! ¡Wow! ¡Qué rico! Yo estoy listo a que haya el espacio más sabroso de la mañana y que sin duda es la cocina de portadas. Hoy Mari Eugenia nos va a enseñar a preparar una receta que más que receta es un postre, ¿verdad? Que podemos preparar en casa. Eso es. Comienza, Mari Eugenia, desde ya para que la gente sepa. Esta semana estamos dedicados al sartén, así que vamos a sacarle mayor provecho a eso. Yo, por supuesto, no podía dejar de tratar de hacer un brownie, pero bueno, vamos a ponerle el nombre de postre de chocolate porque como siempre el brownie tiene que quedar un poquitico más húmedo y en el sartén tenemos que voltearlo. Ahí lo ven en pantalla, señores. Nuestros ingredientes, cacao en polvo, harina, azúcar, huevo, vainilla y aceite. Y tenemos el agua tibia, pero vamos a hacerlo rapidito. Ahí tienen los ingredientes en pantalla, señores, para que empiecen a tomar nota, ¿ok? Mientras nosotros empezamos la preparación. El agua caliente y le vamos a colocar como primer ingrediente el cacao en polvo. Necesitamos que esto se disuelva muy bien. No van a quedar como peloticas, pero no se preocupen que en cuanto le agreguemos el azúcar, todo eso va a desaparecer. ¿Lo grumito, verdad? Sí. Ok. Ahí le agregamos el azúcar y fíjense ustedes ahora cómo se va a poner mucho más líquida. ¿Qué es esa garra de... No, no, se pone líquida. No, se pone más líquida, ¿no? Líquida completamente. Ok. Pero en cuanto le agreguemos los huevos, va a pasar algo mágico. Se va a empezar a poner gruesa. ¡Wow! Mágica. Todo en la cocina va teniendo su ciencia. Ven, fíjense que esta se ha puesto dura completamente, miren. Espeso, exactamente. Ok, ahora le vamos a agregar la vainilla. La vainilla. Fíjense lo rapidito que es. No tenemos ese trabajo engorroso de estar montando una batidora, nada. Ahora, el aceite. Nosotros vimos a mano súper rápido, señores. Miren. Pero vamos a hacer este como obsequio, ¿no? Esto es tiempo real. Este como obsequio para los niños de la casa, cuando saquen 20, cuando saquen una buena nota, ¿no? No, tú te imaginas que los niños le dicen, mamá, tengo ganas de comer algo dulce de chocolate. Dame una hora. Menos. Menos de una hora, sí, unos 40 minutos, 30 minutos. Y yo diría que menos, yo diría que como media hora. Como media hora. Bueno, perfecto, media hora. Ahora, además que como vieron en la muestra, ¿no? Que ya tenemos preparada, pues bueno, se le agregan unas bolitas de helado para que termine de... Y el sirope, el chocolate. Claro, para que termine la idea completa y esté bien completo el dulce, ¿no? El postre. Fíjense ustedes, ya tenemos nuestra mezcla lista. Ya eso es suficiente, no necesitamos ya que... Ya esto es suficiente. Ok. Nada más. Ahora, vamos a prender nuestra hormiga. Tenemos un sartén que le pusimos a penitas un velito de aceite con un papelito. Es todo lo que necesitamos, no tenemos ni siquiera que enharinarlo. Y agregamos nuestra mezcla. Ok. Ay, Dios mío, ya esto huele riquísimo. Y aquí la vamos a poner a fuego bajo, 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 para que él se vaya cocinando muy lentamente y no se nos vaya a quemar. Con todo el fuego bajo se tardaría unos 30 minutos entonces. Sí. Ok. Pero en el sartén, no tenemos necesidad de prender nuestro horno. Lo tapamos, aquí lo dejamos y este ya lo vamos a ir teniendo. Y así. Dentro de unos minuticos le vamos a dar la vuelta. Lo podemos ver aquí en pantalla, Jorge. A ver, aquí, sí, se ve. Mira, mira. Aquí está, a ver. Eso es. En unos minuticos lo vamos a voltear. Y agarro textura, se esponcó, se abombó. Y en cámara lo vamos a picar. Así es, señores. Y bueno, yo los invito a que visiten www.benevision.com, sección portada, para que vean todos los detalles, los ingredientes y paso a paso para que preparen esta maravillosa receta y todas las que le vamos a dar esta semana que son dedicadas al sartén. Muchachos. Un poco pequeñita, ¿no? Bueno, no tan pequeñita. O sí. Es que esta es grande en sabor. Esta está bastante grande en sabor, muchachos. Ya el estudio huele mejor que nunca. Miren. Fíjense ustedes. Miren, observen y deleítense con la maravilla. Todavía no está tiempo de voltearlo, pero vamos a ir. Ya el otro está listo. Ya el otro está volteado. Claro, vamos a ir desprendiendo para asegurarnos que nuestro brownie o nuestro postre de chocolate esté bien despegado. Si nosotros ahorita lo despegamos, lo vamos a partir. Así que vamos a esperar a que tome un poquito más de cocción para luego voltearle y nos quede así. Nos va a quedar entonces como está el otro, que el otro ya lo vamos a pasar. Entonces, para el plato y allá en casa, te empiecen. Ya lo tenemos aquí. Empiecen. Entonces, colocamos nuestro plato. Bueno, tomen nota de los ingredientes de esta receta, ¿ok? A ver, aquí está. Ya cayó. Bueno, ahí se pegó un poquitico por la humedad, pero no importa. Fíjense ustedes, vamos a disfrutarlo. ¿Tú me consigues, por favor, el helado? ¿Qué quieres? ¿Helado? Todo lo que tú quieras, María Eugenia. Vamos por el helado. Vamos a picarlo. Quiero que vean lo suave que es. Lo boronoso. Aquí tienes el helado. ¿Qué queda? Vamos a picar un buen triángulo. Ok. Uy, qué rico. Ok, señores, miren, miren, miren el corte, cómo queda. Miren, oh, qué rico. Dios. No, 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 no. Vamos a ponerle los sueladitos arriba, vamos. Está calientito, va a empezar a derretirse, se va a poner más cremoso. ¿Qué más le ponemos? El sirop. El sirop de chocolate. Muy importante. No. No, no, dice Osmariel. No, dice Osmariel. Qué rico, qué rico. Así que disfrútenlo. Fíjense que de una torta bien rica en un tiempo muy corto y sobre todo la preparación es muy fácil. Miren, y demasiado saboroso, yo lo voy a probar, pero no sin antes invitarlos a que visiten www.benevision.com, sección portada. Ahí están todos los detalles para que preparen esta receta que ya yo voy a probar y les voy a garantizar que quedó riquísima. Bueno, se nota que está un poquito caliente. No, pero, no, ponle el helado, pues. A ver, vamos a ponerle entonces aquí un poquito. El pollo te dice, ponle el helado para que baje la temperatura. No, no, es demasiado, es demasiado así, chiquitico. Mientras yo lo pruebo acá, bueno, primero, María Eugenia, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como siempre, agradecidísimo contigo con las recetas que nos traes. Qué rico, qué rico.